Con una ceremonia en el terreno donde se construirán el futuro edificio cívico municipal de Chihuayante y la Bicrim de la comuna, ubicado en avenida 8 Orientes, se oficializó el traspaso de 7.423 metros cuadrados a ambas instituciones para que inicien en forma paralela a las gestiones para materializar sus respectivos proyectos. El paño destinado a la policía de investigaciones es de 4.362 metros cuadrados y permitirá la instalación de un cuartel policial definitivo, ya que hasta la fecha solo existe en la comuna una avanzada. Estamos hablando de una brigada de investigación criminal, tiene por objeto descentralizar las investigaciones de Concepción, o sea que los delitos que ocurran en Chihuahua se lo investiguen detectives in situ en la comuna. Una brigada cuenta con 25 o 30 personas. Guillermo Cáceres, presidente de la Junta de Vecinos Población Baltés de Chihuayante, asistió a la ceremonia y agradeció los avances en materia de seguridad, admitiendo que estos ya se notan en la comuna. Yo en un sector, como digo anteriormente, es un poco antiguo, el sector plaza de Chihuayante, que yo me he sentido seguro. Aparte de otras comunas, que por supuesto son mucho más ampliadas en habitantes, pero en otras comunas yo creo que siento seguro. Y además aún con esta proyección que viene ahora, nuestra policía de investigaciones nos da más mayor seguridad. Ha avanzado mucho la delincuencia acá en Chile y ya esta base, llamemos de seguridad de investigaciones, es muy importante para todos nosotros, que nos sentimos más protegidos. Respecto al edificio cívico municipal, éste albergará en sus instalaciones el juzgado de policía local, el registro civil, FUNASA, el Departamento de Desarrollo Urbano Sustentable y la Dirección de Medio Ambiente, logrando así una mayor cercanía entre la comunidad y los servicios públicos. Los pasos a seguir ahora son realizar los estudios para luego generar el anteproyecto y proyecto, posteriormente presentarlo al Ministerio de Desarrollo Social para la obtención del ERS o aprobación técnica y con ello buscar los fondos para su financiamiento. Todo esto permitiría en un plazo aproximado de dos años iniciar las obras de ambos edificios.